Hoy anduvimos recorriendo un poco para que Ema y su productor David Centurión conozcan la difunta Correa porque tenían muchas ganas de conocerla ¿No conocías la difunta? No, no, yo soy de Córdoba, es la primera vez que vengo a San Juan así que estoy muy contento de que San Juan me la... O sea, estás conociendo la mejor provincia del país Así es, así es Discutíamos de dónde era el mejor vino con David De San Juan De San Juan Yo digo que de San Juan De San Juan, ¿por qué? ¿Qué dice el productor? El productor decía que no No, 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 listo, dejó de ser tu productor Chao, claro Lo corrió, lo corrió Bueno, ¿cómo va esa vida artística, esa carrera artística? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, muy bien Bueno, hemos estado a full este fin de semana Bueno, gracias al trabajo de David y bueno, de mi papá y de mi hermano también Ajá Que hace ratito estuvo ahí Sí, lo tenemos permanentemente, Alfredo Acá A full siempre Bueno, ellos son los encargados de vendernos Canta, dice Y canta a lo mejor mejor que vos, según lo que me dijo Sí, también Canta bien Canta bien Esa es la parte de artista que tiene escondida Lo que pasa es que él es muy cara dura para muchas cosas, pero no para cantar No para el canto No, canta bien, pero no se anima tanto Bueno, entonces bueno, este fin de semana hemos estado llenos de fiestas privadas Así que se armó una mini girita por acá por San Juan Bueno, con Emma Cabral hicimos show juntos, él con el folclore primero Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo compaginan el tema? Porque él es folclorista y vos sos tipo cuartetero Claro, estoy haciendo cuarteto, pero hacemos así siempre Canta Emma folclore, cantamos algo juntos siempre Y bueno, después empezamos con el bailable Claro, la idea de ahora de trabajar, bueno, recorrer muchas provincias, muchos lugares La idea de trabajar juntos Vender las dos bandas juntas al mismo tiempo De hacer folclore, abrir con folclore y hacer el cierre bailable con Juan Cruz Rufino Vos como cordobés me imagino que también le haces de vez en cuando, si bien sos folclorista Sí, yo no tengo drama, yo canto hasta en la vaca lol Y como cordobés no podías hacer de otro manera No, este le hace a todos Bueno, lo tuyo es específicamente folclore también Sí, sí, yo amo el folclore Bien, ¿y cuánto hace que estás trabajando en esto? Hace tres años, hace tres años A pesar de que estuvimos medio, entre medio ahí de la pandemia Claro Nunca bajé los brazos Estoy trabajando mucho, poniendo mucho esfuerzo ¿También también estuviste haciendo algo, algo de streaming, algo de eso? Sí, estuvimos, estuvimos un par de fechas Estuvimos un par de fechas y en el medio ese estuvimos grabando temas Bien Las canciones para no quedarse, ¿no? Es más, dentro de la pandemia grabamos una canción juntos Y ahí crece bajo la sombra de un árbol Claro Esta canción que se llama Bajo la sombra de un árbol Yo no lo conocía a Emma todavía Sí habíamos hablado por Instagram Después, bueno, nos pasamos los números de teléfono Pero bueno, le conté a Emma que tenía que viajar a Córdoba Le digo, yo estoy yendo a Córdoba, tengo que ir a grabar Iba a grabar, tenía que grabar dos videoclips Y me dice Emma, bueno, venite para mi casa Dice que, le digo, bueno, voy a ir para tu casa Dice, hay un pequeño problemita que vivo 190 kilómetros de la capital Pequeño, de Córdoba capital, pequeño Al norte, al norte de Córdoba Entonces, bueno, le digo, mirá cómo llego Me dice Capilla de Citón Dice, ponele en el GPS Le digo, no, mirá, mandame la ubicación Vemos cómo llego Claro Y así fue, llegamos Si no, podías terminar en Catamarca Seguro que me iba a cualquier lado Errado, desorientado Sí, además, tuve la posibilidad de grabar uno de mis videos clip Ahí en Capilla de Citón Ese fue el contacto, a través de Instagram Claro, todo por Instagram Yo a Juan lo conozco, o sea, por los medios Yo cuando era más chico, yo tengo 18 años Sí Cuando Juan estaba ensoñando por cantar Yo lo veía por la tele Ah, bien, bien Y bueno, lo juntamos allá con toda mi familia Lo juntamos a hacer la bonta de Juan Y digo, algún día lo voy a conocer Mirá, qué bien Así que Y lo contactaste vos a él por Instagram Claro, por eso hoy siempre digo que la red Hoy en día es muy útil Muy útil Es fundamental La verdad que hay agarro y le escribo a Juan Hace dos años atrás Casi tirando tres Le escribo a Juan Le digo, hola hermano Le pongo, soy Emma Le digo, me gustaría conocerte Y me dice, ay, no, me contestó Y yo pensé que no me iba a responder Mirá vos Así que me respondió Y bueno, hicimos una buena amistad Le digo, veníte Me entero que estaba en Córdoba Capital Grabando, estaba trabajando ahí Estaba con un par de grabaciones Le digo, veníte para mi casa Que te espero con un lechón Ah, bueno Y yo digo, pero cómo decir que no entonces Claro, no podía decir Por más que eran 190 kilómetros Para colmo, él vive en un pueblo Sí Donde es por ahí medio complicado Entrar en, más que nada yo Que tenía un auto muy bajito Sí Iba en un corcita para allá Y yo, haciéndome el fachero Qué sé yo, bajito el auto Me dice, mirá Va a venir un tío en la camioneta Me dicen porque es una entradita Media Complicada Media complicada Era medio nomás Y bueno, pero hasta que llegamos Y no, la verdad que nos atendieron De la mejor manera Él y le mando también un saludo Para toda la familia de Ema Que nos están viendo Siempre muy agradecido También de toda la gente del pueblo Porque, más allá Yo tengo un recuerdo muy lindo Desde cuando he ido a la casa de Ema ¿Por qué? Porque cuando llegamos Bueno, más allá que nos atendieron De la mejor manera y de todo Cuando llego al Ema Él me cuenta, me dice Mirá, vos sabés que mi mamá hace el pan Yo salgo a venderlo Me dice, bueno, salgamos a venderlo Le digo, así que cargamos a vender pan Entonces fuimos por el pueblo Y la gente nos iba conociendo La gente que no me conocía Ema decía Miren, él es de San Juan Juan Cruz Rubino Y bueno, cuando le decía Que había en el programa Ahí se acuerda Ahí se acuerda Ahí nomás la juventud O sea, toda la gente joven Ahí nomás decían Juan Cruz Y tenían la dicha Y ahí nomás lo googleaban Ahí nomás Listo, listo Encima hay poca señal allá Ojo Poca señal Lo buscaron O sea que vivís casi Una cuadrante del fin del mundo Claro, por ahí Por ahí Cuando una vez que lo ubicaron Eran todo el tiempo Acá ya tomándome mensaje Eh, me quiero sacar una foto con Juan Ha sido un gusto recibirnos Nos vamos a despedir Este, con el canto de ustedes Eh, la promesa Te quedás cuánto tiempo Mucho tiempo más No, estoy acá desde el viernes pasado Ajá Eh, llegamos, salimos allá El jueves a las once de la noche Y llegamos a las siete y cuarto ¿Y cuánto tiempo más te quedás? Eh, no, viajamos mañana a la noche Mañana bien Bueno, seguramente va a haber Otra oportunidad Sí, va a volver Va a volver Porque hay programada ya una gira Hay mucha gente que nos ha preguntado Que quieren ir a verlo a Ema Claro Que no han podido ver un show en vivo Porque hemos estado en lugares privados Claro Así que no se podía ir Eh, así que bueno Cuando vengan El compromiso de que se acerquen por el canal Y ya hacemos una actuación más intensa Muchas gracias Así un placer recibirlos Y nos despedimos con el canto de ustedes ¿Qué va a ser? ¿Qué tema va a ser? No sé si se va a escuchar la guitarra Sí, sí, sí Se va a escuchar, no hay problema ¿Qué tema? Vamos a hacer la chacarrera Que cuando Juan se fue en el tiempo de pandemia Bien La chacarrera que nace El espeteco Corabajal Chacarrera bajo la sombra de un árbol Bueno, suerte Los escuchamos Bajo la sombra de un árbol Me hallaba casi dormido Que hermosa estaba la tarde Los árboles eran trinos Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro Para que bailen en la casa De pronto llegó una brisa Que olía a viejos recuerdos Estaba todo presente Todo lo que yo más quiero Como si el tiempo se abriese Es bueno andar por el mundo Amar y sufrir olvido Sabiendo que aquí la vida y la muerte Donde tiene su sitio Segurita Del cielo con alguna nube pintada de oro encendido Entonces los pensamientos Cayeron encima mío Cuando me volví hacia el cielo Pero las nubes ya se habían ido Eso mi hermano Para todos los chicos de la producción Que están ahí a full atrás Dale, dale, dale No pierda jamás de vista Los tonos de la inocencia Y al tiempo de los colores Volve cuantas veces puedas Y a tu corazón bordarlo Con hilos de transparencia Que se acaba nomás No hay quien cante en esa tierra Como los pájaros cantan Son libres de alas al viento Son libres de la palabra Ser uno más en el aire Es lo que al hombre le espanta Y en algún lugar por la tarde Salió una voz que me dijo Que es bueno andar por el mundo Amar y sufrir olvido Sabiendo que aquí la vida y la muerte Tiene su sitio